22 de febrero del 2024 Primera lectura de la primera carta al apóstol San Pedro Queridos hermanos, a los presbíteros entre vosotros, yo presbítero con ellos, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que va a revelar ese exhorto. Pastoread al rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, mirad por él, no a la fuerza, sino de la buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con entrega generosa, no como déspotas con quienes han tocado en suerte, sino convirtiéndonos en modelos de rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine, por cañadas oscuras nada termo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y evitaré en la casa del Señor, por años, sin término. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Evangelio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, Unos que Juan el Bautista, Otros que Elías, Otros que Jeremías, O uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro Tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, El Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, Hijo de Jonás, Porque eso no te lo has revelado ni la carne ni la sangre, Sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo, Tú eres Pedro, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor La Cátedra de San Pedro La palabra cátedra es latina, Y proviene de un término griego que significa asiento, Y hace relación al aula o asiento elevado, Desde donde un maestro imparte su clase, Por lo que cátedra se refiere también al contenido o materia Que enseña a un enseñante o profesor. En la iglesia católica, Se le denomina cátedra al sillón propio del obispo, Inclusive a la dignidad episcopal. El Papa tiene su sillón magisterial, Como obispo de Roma, Y animador responsable de la iglesia católica, Esparcida por el mundo. La fiesta de la cátedra en San Pedro, Nos recuerda, La voluntad explícita de Cristo, De dejar a un lugar teniente, Una cabeza, Para coordinar al grupo de los doce, Y en general, A toda la comunidad de discípulos de Jesús. El Evangelio nos presenta la ocasión, En que Jesús pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que es Él? O una respuesta genérica de los discípulos, El maestro que analiza la pregunta, Directamente a ellos, ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro se adelanta a responder, Tú eres el Mesías, El Hijo de Dios vivo. Jesús felicita al apóstol, Por lo acertado de su respuesta, Pero le aclara que Dios, Quien se le ha inspirado, Y por eso le dice, Y yo te digo a ti, Tú eres Pedro, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno, No prevalecerán sobre ella, Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atas en la tierra, Quedará atado en el cielo, Y lo que desates en la tierra, Quedará desatado en el cielo. A los sucesores en el cargo, Que se les llama Papa, Que es un acróstico, De Pedro Apóstol, Primero de los apóstoles, La iglesia católica ha mantenido, A lo largo de la historia, La lista de los sucesores de San Pedro, Ubicados en sedes permanentes, Reconocidas como tales, Jerusalén, Constantinopla, Obisantio, Roma, Y temporalmente, Avignon. La lista de los sucesores de San Pedro, 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 Gracias.